Actividades de conmemoración de feliz cumpleaños para nuestro Chávez, el mismo día 27 de julio, en la noche, el día miércoles, el programa con el mazo dando se realizará desde el cuartel de la montaña para amanecer el 28, dándole el feliz cumpleaños a nuestro comandante eterno Hugo Chávez. Ya en la mañana del jueves 28 de julio tendremos a las 8 de la mañana una ofrenda floral, un homenaje que ya se ha hecho tradición, que se haga muy temprano en la mañana, para rendirle homenaje, llevarle unas flores a Hugo Chávez el día jueves 28 de julio a las 8 de la mañana. A las 11 de la mañana, por cierto, en ese homenaje del jueves temprano a las 8, estará el coronel, comandante de la revolución venezolana, Luis Reyes Reyes, compartiendo semblanza de su hermano que tanto lo quiso y que tanto fue querido por Hugo Chávez, el coronel Luis Reyes Reyes, el comandante Reyes. El día mismo, el mismo día jueves 28 a las 11 de la mañana, un conversatorio, Chávez Cadete, ahí estará García Carnero, sus compañeros de promoción, recordando los tiempos y los momentos de Chávez como cadete donde se gestó todo.